3, 2, 1, va Ven pues Ya, ya, ya Chupa el pe, ya, eh Chupa el pe, chupa el pe Ya, 3, 2, 1, va Un circuito Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Polly, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable Y él engaña a muchachas Fuckin' Ronix Y el día de hoy hemos salido a la calle A proponer retos estúpidos Por plata Ven, acompáñame, disfruta de este poderoso video Diseñado para que tú, tu familia, tus amigos, tu perro, tu gato Y todos tus parientes Se diviertan Let's go ¿En qué están, ah? Bueno, sí Ya sabes en qué estamos Chicos, hoy día viernes por la noche Veo que hay un culo de gente acá, güey ¿Qué pasao? ¿Qué crees que está pasando? Él hace mull ¿Qué es esa guada? Se me da un universitario donde viene un DJ Y puta, vas a ver si era como mierda La rompe acá Ah, la rompe como mierda Que puta madre O sea, esta guada recién empieza Recién empieza Sí, recién empieza La mierda Yo pensé que ya estaba... No, estamos calentando recién De puta madre, miren Y justo, precisamente, tengo un re... ¿Ustedes son flacos? No ¿Son amigos? Sí Ya, de puta madre Le estoy ofreciendo plata a la gente Por hacer retos cojudos Retos estúpidos A ver Qué retos cojudos Hoy día les voy a ofrecer a ustedes que se ven de puta madre La oportunidad que se gana en dinero en efectivo Fichas Porque tú la veas ahí a los ojos Le declares tu amor Y al final selles la declaración con un beso En la boca Ya Todo Ya ¿No son flacos? No Te juro Te juro por Dios Te juro que no Me estaba contando de la buena que está saliendo ahorita con Tinder Y no soy su flaca No somos flacos para nada Somos amigos Somos amigos de 2016 Somos amigos de 2016 Ya Seguimos Seguimos De puta madre De puta madre Entre el personaje Te va a dar tres segundos Ya Va Amor mío He esperado muchísimo tiempo para decirte esto Te amo como no tienes idea Hemos pasado momentos increíbles juntos Nos conocimos el colegio Nos enamoramos Hemos estado juntos ¿Cuánto? Ya Seis años Seis años Este Yo sé que el hombre supuestamente hace esas cosas Pero en verdad Últimamente Me han dado un euforio increíble Y Solo te tengo que preguntar ¿Quieres estar conmigo? Me acabo para estar con tu mierda ¿Sí? Te juro A la mierda Me ha gustado Me ha gustado Le faltó un poco de emoción ¿no? Como que de romanticidad Creo ¿no? No Me parece Me parece que el beso fue un toque frío La verdad ¿Un poco frío? O sea Yo pensé que le ias a cargar ¡Pah! Le ias a cargar ¡Ay ya! ¿Si qué? ¿Qué haces conmigo? Me acabo para estar con tu ese tiempo ¡Muy bien! ¡Pah! ¡Mierda! Así Agarra, chapa, chapa Concha a su madre Mejor, mejor Mejor una cosa Mejoro Chicos Puta 5 lucas 10 lucas Voy a Voy a yapear Porque ya no se maneja efectivo De puta madre ¿Ya? Miren A ustedes dos les propongo algo Si tú Le lames la oreja a él Te doy 5 lucas Pero una buena la mía Sí Una sí que intente Que intente sacar algo Si es Si sacas orito No, pero no Oreja es Una la mía Una la mía Pero adentro No, no Un circuitito Pues no Un circuito de oreja ¿Va? Por cinco maracas Unos puchos Ya 3 2 1 Va Un circuito Ahí No, no Ahí, mete, mete, mete Mete, mete puntita Mete, eso Ya, bien Bien Buen reto Lo cumpliste Aquí le ya peo A ti Ya, de puta madre Hola chicos ¿Cómo están? Mal Yo bien Se parece hermano Sí Siempre lo dicen eso Poligamia No ¿Qué? Poligamia Es poligamia ¿Qué es poligamia? Relaciones entre familias Si no me equivoco No, eso es incesto Targaryen Targaryen Me equivoqué Me equivoqué Disculpe No, todo bien El reto es el siguiente Te voy a ofrecer una suma de dinero Ya Porque tú Le chupes un pie a él Y luego de que le hayas chupado el pie Viene la parte de él Para que tú tengas un poco de De carga compartida De que él Te chape a ti Ya, pues ¿Va? Les ofrezco 25 lucas Porque tú le chupes un pie Y luego tú te la chupes a ella Después de haberte chupado el pie 30 No, 25 30 25 bien pagado 30 30 es la voz 26 Le voy a chupar el pie No, 26, 50 Encima no se ha bañado He caminado No sabes cuánto 26, 30 26, 30 26, 30 26, 30 ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ya, ya, ya Ya, 26, 30 Va Listo Oye, pero bien chupado el pie No, no lo jodas No Uy, mira Oye, huequito Oye, huequito Qué rico por ahí Ventilación No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Puta, qué chucha Chupa el pie Chupa el pie Como huecito de pollo Ya, ya Ahí está ¿Cada de dos? Sí Saca las fichas Es más Lo voy a apoyar acá Apurate Chupa el pie Azlo, hazlo, solo hazlo Rápido Rápido Chupa el pie Ya 26, 51 Ya, ya, ya Oye, ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya Ya, ya, ya Ya está Oye, me bañé Ya está su pie Se ha bañado Está blanco encima Está blanco Chupa el pie A la mierda Oye, ya Plata Plata Y es harta plata Se va a juntar más que él Más tarde Esa misma noche Ya, ya, ya Chupa el pie Ya, eh Chupa el pie Chupa el pie Oye, no No, pero No se ve nada No se ha visto nada No se ha visto nada Yo sé Pero no se ha visto absolutamente Pero por qué quiere que se vea Porque de eso se trata el canal Pero yo soy yo Para que te pongan bien Para que te pongan bien Mientras tanto Ya Hagamos una cosa Te voy a ofrecer Estos son retos con jugos En los que ofrecemos puta Un sencillo Te voy a ofrecer a ti Que me has caído bien Una azufra de dinero Que podemos negociar Porque tú agarres Te saques una media Y la cambias con una de tus amigas ¿Cuánto? Porque es súper sencillo Te ofrezco 5 lucas 10 y cerramos 10 y cerramos Queda Va Dame la mano Cerrado Va Ya, tú lo haces Oh, oh, oh Ya Sí, nada más O sea, que se pongan su taba Y ahí queda, ¿no? Dale, dale, dale Oh, hermano No hay equilibrio, ¿verdad? No, espera Te tienes que poner su media Te tienes que poner su media Mira, se sentó como bebito de kinder Qué rica, mi Puta, sí, pues ¿Sientes algo pegajoso por ahí? Puta, creo que sí Se siente, se siente En mi caso suda fuerte, ¿ah? ¿Qué te puedo decir? Pide atleta Él debe tener pide atleta Puta, ¿pasó algo? No pasó nada, güeyo Ya está, y se ganaron 10 lucas Ya, les voy a pagar sus 10 lucas ¿A quién le pago? Sí Tú eres la... Ella cobra, ¿no? Ustedes sacrifican, ella cobra O está sudando, pero Puta, la has visto Ya has visto el túnel, tú, güeyo, ¿ah? Yo ya fui Imagínate si sudo así de la cara Cómo le habrás sudado la pata, güeyo Imagínate, ¿no? Ya metí un quesazo a ella No, creo que ella no ¿Ya está, hermanito? Listo Puta, venga Te vas con media nueva 10 lucitas Excelente Puta, qué gran día, güey Medios impide atleta Excelente Ganar Ganar Ay, yo ¿Qué tal, chicas? Hola, ¿qué tal? Se ven puta Se ven muy felices Se ven coquetas Se ven candis Candis Nah, quería Quería esa reacción Quería esa reacción Chicas, ¿cómo le va? ¿Cómo lo ves la vida? Puta, súper bien ¿Súper mal? ¿Qué te pasó? Ah, súper bien ¿Por qué te vas súper bien? ¿Por qué? Cuéntame un poco Te vas súper bien con tu flaquito Obvio Es un súper boy Sí Es guapo Re contra ¡Asu! ¡Wiii! ¿Tú te has enamoradito o no? No, recién terminamos Oh, qué sad Chiquis, chiquis Les ofrezco una platurrix Porque ustedes hagan un returrix Ya ¿Por qué hablas así? Porque somos de la hueá de lima Porque así hablamos nosotros La gente ficha, mangas Ah, porque somos de la hueá de lima ¡Oh, Ilii! Chicas, les ofrezco un returrix Así, bien sencillo Urrix Ya El returrix de hoy día Es que por una suma de dinero Urrix Ustedes se metan un chapurrix Un chap entre las dos Un chapurrix entre las dos Urrix ¿Y cuánto? No sé, ¿por cuánto lo harían? Cien Por cien lucurrix Están recontra quemadurrix Por cuánto, a ver Les ofrezco Diez y diez lucurrix No ¿Por qué tampoco Si ella tiene flanco? Porque Es súper sencillo Meterse un besurrix ¿Un pico? No Un chapurrix Si, no lo pisen tanto ya No, no ¿No la hacen? No, no la hacemos Ya, les ofrezco Cinco lucas a cada una Porque se saquen una media Y le intercambien con la otra ¿Por qué tampoco? ¿Por qué un reto así? Porque es un reto súper cojudo Ya, pero un reto que sea así Que pague bien 20 O sea, un reto así Le ofrezco diez lucas Algunas de las dos Que le chupe la nariz a la otra Pero le meta la lengua A una de las dos fosas Así Scarbe y luego la saquen Ya ven que el beso era lo más sencillo No sé por qué le sentan al gurrix Ya, pues Ya, ¿Quién? Tres, dos, uno Va Ven, pues No, no se ve tu lengua Pero tienes que meter al huequito Al huequito Mete al huequito Estira un poco más Ahí, primer plan Saca un moquito ahora ¿Qué tal? ¿Saladito? No No Sentí tu piercing Hincándome la lengua Perfecto Bueno, tú eres la ganadora A ti te tengo que dar las diez lucas Pásame tu QR o algo así Te voy a dar las veintic... Mira, voy a respetar mi palabra Te voy a dar las veinticinco lucas Pero si... Si le chupas solo el dedo gordo Ya, a la mierda Por el gordo Ya Pero no tapes Y bien chupado No así El otro, el otro El otro que está más limpio Está más chupado Ya Ya, chupadita Dedo gordo Bien chupadito Ya va Dale Ahora tiene que chapar ¿Ves? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso final! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Carajo! ¡Puta madre, weón! De concha a su madre Gracias De verdad Por este momento ¡Puta! Y espero que todo les vaya bien ¡Ay, corre huevo! Mis queridos amigos Espero que hayan disfrutado De esta poderosa entrevista Diseñada Para que ustedes se diviertan Como siempre Yo soy Poli Detrás de cámaras Está el gran El único El incomparable Y el que hoy día Y muchos días anteriores No se baño ¡Fucking Vonix! Y este video fue grabado Con mucho amor Para todos ustedes No olvides No hacer ni m***a Ya que nunca Haces ni m***a No comentes No compartas No te suscribas ¡Chau! ¡Todo bien! ¡Oli! ¡Suscríbanse al canal de Poli Roni! ¡Porque si no le va a bailar mal en la vida!